Buenas noches, amados maestros. Son las 11 y cuarto de la noche. Lo que menos esperaba era que me iba a sentir, digamos, impedida a canalizar. Quedo callada porque Jesua, amado maestro que eres tú, el que va a hablar, queda esperando, como siempre, con todo mi amor, de recibir tus palabras. Sí, Alexis, reaccionaste bien. Soy yo, Jesua, y el motivo de este mensaje es dirigirme a todos los humanos, no solamente a ti y a la amiga a la que estuviste leyendo su mensaje, sino a todos. Todos ustedes que están preparando para el momento de la gran ascensión están pasando por épocas y momentos muy difíciles, porque especialmente en lo que se refiere a las relaciones humanas, tanto de familia, de pareja, todo ese tipo está sufriendo un gran cambio. Cada ser humano individual tiene que buscar en su interior y eliminar todas las negatividades. Esto ustedes lo saben y lo están haciendo. Ahora se están presentando muchas veces casos en los que se creían almas gemelas. Resulta que no lo son, o que una de ellas no es capaz de seguir el ritmo ascendente de la otra y se producen enojos, enfados, separaciones, una parte que no quiere aceptar que la otra está más avanzada, muchas de esas disyuntivas humanas. Lo que les quiero decir es que esto no es solamente entre los trabajadores de la luz. Esto pasa en toda la humanidad. Todas estas relaciones humanas que están tan disparejas en el planeta entero son las que motivan que se esté demorando tanto en lo que se llama la ascensión. El Creador, la Creadora, quieren que cuanta más gente posible acompañen a Gaia en su ascensión a la quinta dimensión, pero para ello tienen que estar puros, tienen que estar conscientes de quiénes son y realmente qué es lo que pretenden para lo que sería el futuro de ustedes o de la hora nuestro. Ustedes bien saben que más allá de la tercera dimensión no existe el tiempo y el espacio, tal como ustedes lo conocen. Es un eterno ahora, pero que ahora quiere vivir, quiere vivir en hora de paz, en hora de luz, de amor, de compasión, de compañerismo con nuestros otros hermanos humanos. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Y hacia dónde están dirigiendo sus esfuerzos para llegar a esa meta? Son muchas preguntas y hay muchos que lamentablemente estas preguntas nunca se las han formulado. Asimismo, nunca pensaron en qué tenían que tener la certeza de qué es lo que pretenden de sus vidas. Si quieren seguir con Gaia, de acuerdo, pero las cosas cambian. Toda la vida va a cambiar, toda la forma de vida va a cambiar y de eso es lo que tienen que tomar conciencia y lo que tienen que estar dispuestos a enfrentar. Sé que en estos momentos son momentos duros para muchos porque significan la separación familiar, de pareja, de amigos, pero en este momento cada uno, individualmente, tiene que analizarse para ver cómo quiere seguir adelante. Está bien, siguen trabajando los grupos de humanos que trabajan para el fin de ayudar a la Madre Gaia. Esto está bien, en ningún momento voy a decir que no deban hacerlo, pero lo que sí, individualmente, un perteneciendo a esos grupos, es necesario que cada uno se cuestione a sí mismo qué es lo que pretendo. Digamos, digamos, de la próxima hora, para decirlo en una forma. Sé, y todos estamos completamente conscientes que esto puede producir dolores porque cuando uno tenía un compañero en el que confiaba, plenamente y repentinamente se encuentra que las cosas no son así, suceden desacuerdos y suceden un montón de cosas. Y si todo esto tiene que ser liberado, superado, perdonado y enfrentado, las cosas desde otro punto de vista, mis queridos hermanos, como tantas veces, este es un mensaje que no estaba previsto. Pero ustedes ya saben que a la canal la invoco o la hago trabajar cuando se presenta la situación necesaria. No es como años atrás que día a día emitía una cantidad de canalizaciones. No, ahora está trabajando mucho en sí misma. Está trabajando de superar, tratando de superar sus problemas físicos y nosotros la hacemos trabajar cuando realmente hace falta. Y en este caso, Alexis sabe perfectamente que es así y responde como es la costumbre de ella. A todos ustedes les mando todo mi amor y toda mi luz y mi ayuda energética, porque sé que están pasando por momentos duros. Unos más, unos menos, pero todos están pasando por momentos casi diría de crisis, para llegar a la purificación necesaria. Con todo mi amor, para todos ustedes, yo soy Yeshua, por Alexis. Para Alexis, o si no, Esu, Emanuel, Sananda, o Jesús, o como me quieran llamar. No importa, lo principal es que me conozcan. Soy el príncipe planetario de Gaia. Gracias maestro, como dices, no estaba previsto, pero sentí inmediatamente tu presencia y transmito lo que me indicas. Gracias maestro.